Comentábamos entonces que el lobo de Concepción del Uruguay, que es Gimnasia, le ganó a Douglas Hay como visitante un tanto contra cero en el estreno de Hernán Orseliet al mando del equipo Menzana, con varios jugadores de nuestra liga, como titulares y protagonistas, uno de ellos Agustín Favre, que nada más ni nada menos marcó el gol del triunfo. Los saludamos Agustín, ¿cómo te va hoy el mediodía? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, Agustín, sensaciones del debut, te tocó saltar un par de categorías después de venir de grandes temporadas con el Recreativo San Jorge. En este caso, bueno, tuviste la posibilidad de llegar a Gimnasia, arrancar como titular y marcar el gol del triunfo. La verdad, un debut soñado en esta categoría. No, la verdad, increíble. Mejor, no se podía pedir. Muy contento, muy contento, sobre todo por el triunfo y por arrancar ganando y de visitante, que como sabemos, la categoría es durísima y arrancar con los tres puntos era fundamental. Y bueno, el gol se dio y bueno, contento también. ¿Qué diferencia notaste? Si bien es el primer partido, ya venís con un tiempo de preparación, de trabajo. Bueno, ¿qué diferencia notás entre el fútbol departamental y el torneo federal A es más táctico, es más físico? ¿Qué has notado en este arranque de campeonato? ¿Te toca jugar en una cancha siempre difícil como la de Douglas Hay, un equipo con muchísima historia en el fútbol del ascenso? Sí, cancha complicada, ¿no? Las diferencias por ahí son en los tiempos de resolución, más que nada, ¿viste? Lo que es un control y jugar rápido y demás. Y obviamente, tácticamente, siempre estar bien ordenado, no desordenarse y cumplir la función, digamos, siempre es importante. Cada uno tiene una función dentro del campo y no salirse de esa función por intentar corregir un error de un compañero, intentar hacer lo que el otro no hizo, te lleva a desordenarte y por ahí en esta categoría se siente mucho y por ahí lo podés llegar a sufrir. Y en lo físico, obviamente, todos los equipos son duros, van bien de arriba y demás, pero bueno, por ahí en lo que más cambia son los tiempos de resolución, que tenés que un tiempito más rápido, obviamente, que acá en el departamental. Agustín, venías de buenas temporadas en el fútbol departamental. Bueno, tuviste la irrupción en los últimos años, un volante ofensivo con mucho gol, si no me equivoco, volante, media punta, jugaste también por afuera. Mucho gol, te convertiste en uno de los goleadores del campeonato en las últimas temporadas. Pero bueno, el fútbol departamental se detuvo, a diferencia del fútbol profesional, que ya había vuelto hace unos meses. ¿Cómo te llega esta chance de jugar en gimnasia? Me imagino, tuvo mucho que ver el arribo de Hernán Orceliet. ¿Ya te tenía en carpeta, si no me equivoco, para llevarte a Depro? Sí, ni hablar, hacía bastante tiempo que yo venía charlando con Hernán, que la idea era trabajar juntos en algún momento, y bueno, por ahí fue él el que me contactó y me dio la posibilidad de poder estar en la categoría y estar en el grupo. Me imagino la confianza, el respaldo, porque bueno, a diferencia de otros entrenadores, Hernán conoce mucho la liga departamental y también varias de la provincia, porque generalmente cuando no tiene actividad y cuando todo estaba normal, se iba a ver algunos partidos en otras ciudades. Qué bueno, ¿no?, saber de que en el fútbol departamental están siendo observados por equipos que nos representan en otro nivel y que por ahí no hay, a ver, ningún matiz, porque en algún momento se puede decir, no, bueno, puede rendir en el fútbol departamental, pero jugar en el federal es otra cosa. Bueno, apuestan por ustedes, en este caso por vos, por Erick Rodas, por Roque González, y al menos en el arranque le están dando resultados. Ni hablar, el apoyo fue siempre muy bueno, ya desde todo, ¿no?, en el cuerpo técnico y los chicos también te reciben muy bien, te hacen sentir parte, te hacen sentir que sos uno más del club y es fundamental, ¿no?, cuando llegas a un lugar y sos nuevo, por ahí en otro lugar y te pueden mirar de reojo, te pueden dejar de lado, pero la verdad un grupo muy bueno y muy lindo, ¿no?, te hacen sentir uno más. Contanos un poco tus inicios, siempre en San Jorge, las inferiores y debut en primera. Sí, siempre, siempre en San Jorge. Todas las infantiles, ya de los cuatro años, arranqué en San Jorge y después hasta primera, ¿no? ¿En qué año debutaste? Mi debut fue en 2016, en Cancha de Santa Rosa, estaba como director técnico Pátano Mir. Bien, bien. Muchos goles, ¿los contás? Porque, bueno, sos un jugador con mucho gol y, bueno, ya en este arranque del Federal A ya lo hiciste notar. Sí, por ahí, en este momento estoy jugando, es más un doble cinco, ¿no?, con un poquito más de libertad para llegar, a diferencia de San Jorge, que en San Jorge estaba más acostumbrado a ser de enganche, digamos, no tanto sacrificio en la marca, pero siempre estaba al ladito del área y, bueno, cuando se da la posibilidad, intentamos hacer lo mejor posible. Se hizo un poco larga la preparación, encima le tocó quedar libre en la primera fecha, pero, bueno, ya de entrada, viendo los nombres y viendo este arranque, se ve que son un equipo que va a estar encaramado en la lucha de la zona norte, una lucha, una zona muy compleja, con muchos viajes, con equipos de mucha jerarquía, pero Gimnasia al menos ya ha arrancado mostrando credenciales en pergamino y, bueno, ahora se viene el primer partido local. Me imagino las ganas de mostrar lo que dieron ayer, pero ante su gente. Mirá, hablaba larguísima la pretemporada. Fue casi de dos meses porque quedamos libres la primera fecha y no se terminaba más, no llegaba más el arranque, encima el profe que no te regala nada, no te afloja una. Pero sí, seguimos trabajando y vamos a trabajar como lo venimos haciendo, con seriedad, con responsabilidad. Vamos a trabajar para intentar pelear lo mejor posible, digamos. La última, Agustín, todavía no la hemos visto. Bueno, generalmente entre lunes y martes siempre se cargan. Contanos un poco cómo fue el gol. Bueno, fue una salida donde el arquero se la da al 5, que recibe de espalda y con la presión alta, digamos, se la robé y definí de tres dedos cuando me salió el arquero. Bien. Agustín, muchas gracias por este contacto y, bueno, esperemos que puedan hacer una gran campaña. Vamos a seguir atentos, no solamente por el cuerpo técnico, que conocemos aquí, sino también por varios de ustedes, futbolistas aquí de la Liga Departamental, que hoy están demostrando su valía en el torneo federal. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un saludo.